simétrica. Tomen en cuenta que estamos trabajando en la última semana de clases, así que por favor les pido toda la colaboración posible. Muy bien, para lo cual les voy a compartir la pantalla y me confirma si pueden visualizar. ¿Pueden visualizar ahí? Sí. Sí, perfecto. Sigue. Muy bien, gracias. Entonces, el día de hoy empezamos acerca de lo que es operaciones de conjuntos. Recordemos una pequeña cuestión. El anterior día viernes o la última clase que trabajamos, ya revisamos la unión, revisamos ya la intersección. Si nos recordamos, ¿sí o no? Sí recordamos cómo resolver la unión-intersección, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Sí. Ya, no importa. Vamos, el día de hoy vamos a empezar nuevamente revisando un poco de lo que es la unión. Sí. Muy bien. En la cual, vamos a ver qué es la unión de conjuntos. Sí. La unión se refiere a lo siguiente. Señorita Arevalo, por favor, ayúdame con el concepto de unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B, denominada por A unión B, que se lee A unión B, es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen A o B o ambos conjuntos. Muy bien. Gracias, señorita. Perfecto. Sí. Tomen en cuenta que estamos trabajando unión. Como trabajamos el día viernes, recuerden que la unión es todo el conjunto universo, ¿no? Sí. La unión es todo. Es decir, la unión del conjunto A y unión B. Sí. Mira acá. Acá tengo un ejemplo más claro. Mira lo siguiente. Sí. Usted puede observar ahí que ya tenemos un conjunto graficado. Sí. En el cual, aquí podemos observar que está planteado aquí el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? En el cual, los elementos comunes, ¿cuáles serán los comunes aquí? Miren. ¿Cuáles son comunes? La C y la D. ¿No es cierto? Entonces, miren, la unión va a ser la unión del conjunto A y la unión B. La unión se representa con este símbolo, ¿no? La U. Es la unión. Sí. Entonces, la unión pintamos automáticamente todo. Sí. Vamos a ver qué es ahora la intersección de conjuntos. Señorita Caizahuano, ¿estás ahí? Por favor, ayúdame con la lectura de intersección de conjuntos. Señorita Caizahuano, por favor, ayúdame con la lectura, ¿ya? De intersección de conjuntos. Señorita Caiza, por favor, ayúdale. ¿Estás ahí? Sí. A ver, ayúdame, ¿qué es con la intersección de conjuntos? La intersección de dos conjuntos, A y B, denotada A, B, que se lee A intersección B. ¿Ya? Es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B. Es decir, por los elementos comunes a ambos conjuntos. Perfecto. Gracias, señorita Caiza. Muy bien. Como usted aquí puede observar en esta parte, podemos decir que la intersección solo se toman los elementos comunes. Es decir, los que se repiten en el conjunto A y B. Y la intersección se pinta solo los elementos comunes, ¿sí? Miren, este símbolo significa la intersección, ¿sí? Estamos recordando la clase anterior, ¿sí? Muy bien, vamos ahora con un pequeño ejemplo. Mira acá. La intersección, ¿sí? Mira aquí, usted tiene el conjunto A, B, C, D y el B, C, D, E. ¿Cuáles son los comunes? La C y la D, ¿cierto? Es decir, que la intersección solo son comunes. Es decir, va a ser solo la intersección de A y B, el componente C y D. ¿Sí? Pues mira aquí. Aquí tenemos ya la unión y la intersección. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen cuenta esa parte. Muy bien. Siguiente. Mira acá. Esa intersección, ¿no? A unión, intersección de A y B. Si fuese el caso, ¿no? Bueno, ya les voy a explicar esa parte, ¿no? Mediante ejemplos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora sí el tema del día de hoy. Vamos a ver qué es la diferencia de conjuntos. ¿Sí? Señorita Campos, por favor, ayúdame con el concepto de diferencia de conjuntos. ¿Qué nos dice? Le dicen Campos, no le vale el micrófono. Sí, gracias. Entonces, señorita Canchiña, por favor, ayúdale a la señorita. Vamos a definir la diferencia de conjuntos. Por favor. Canchiña, por favor, ayúdame con el concepto. Muy bien. Señorita Carapaz, por favor, ayúdale el concepto, por favor. De diferencia de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos, A y B, denotada A menos B, que se lee A menos B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Gracias, muy bien. ¿Listos? Miren, este símbolo significa diferencia de conjuntos. Aquí el ejemplo indica que tiene el conjunto A una diferencia con el conjunto B. En el cual tenemos aquí un conjunto subconjunto y un conjunto diferente. Ya les voy a explicar esa parte con ejemplos, ¿no? No, todavía no se preocupe todavía, ¿sí? En el cual tengo acá el siguiente ejemplo, miren. La diferencia, vamos a pintar sólo los elementos del conjunto A. ¿Sí? Sólo el conjunto A es la diferencia y no el conjunto B. ¿Sí? El conjunto B no lo toman en cuenta. Es decir, la diferencia sólo se toma los elementos del conjunto A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tomen en cuenta esa parte, ¿ya? Y hacemos ejemplos. Y vamos aquí a ver unos ejemplos. La diferencia, ¿no? Cómo obtener la diferencia de cada conjunto que nos plantea. Miren. Bueno, esto hacemos con ejemplos, ¿no? Para que quede más claro el tema. El objetivo es ahora que poder tener un concepto claro acerca de la operación de conjuntos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia simétrica de conjuntos. Señorita Carrillo, por favor, ayúdame con el concepto. ¿Qué nos dice? La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B denotada A más B, que se lee A diferente a B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B, pero pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos simbólicamente. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Listo. Gracias, señorita Carrillo. Entonces, miren, aquí podemos visualizar lo siguiente. ¿Sí? La diferencia simétrica. ¿Sí? Verán, les pongo aquí lo siguiente. Este símbolo significa diferencia simétrica. En otros libros, la diferencia está indicada por este símbolo. ¿Sí? Cualquier es válida la simétrica, ¿sí? Tomen en cuenta esa parte. ¿Sí? Simplemente esto es de manera simbólica. ¿Sí? Y es verticales por qué esa parte. Vamos a ver un ejemplo a qué se define la diferencia simétrica. Ya, miren acá. Aquí podemos decir... Aquí podemos decir que prácticamente tenemos la simbología y el gráfico, miren. En el gráfico se puede observar que la diferencia simétrica van a ser los elementos no comunes. ¿Sí? No comunes. Es decir, va a ser una operación contraria a la intersección. En intersección, me decía que yo pinto los elementos comunes. Pero en cambio, la diferencia simétrica va a ser los elementos no comunes, es decir, lo contrario. Sí, me hago entender hasta ahí. ¿Sí? Espero estar un poco claro, ¿no? Ya vamos a definir con esto los conceptos. Muy bien. Entonces, con esta pequeña explicación, vamos a trabajar en la materia, ¿no? ¿Pueden visualizar ahí la pantalla? Sí, Liz. Ya, perfecto. Muy bien. Como ya definimos la semana, la frase, el valor semanal y el objetivo. El objetivo es determinar la solución de la diferencia y la diferencia simétrica de conjuntos. Muy bien. Para lo cual, yo establecí ya un pequeño concepto acerca de diferencia y diferencia simétrica. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata cada tipo de conjunto para ponerlo en práctica. ¿Sí? Tenemos la diferencia y la diferencia simétrica, ¿no? Vamos a ver de manera general y resumida qué es lo que se trata. ¿Sí? Muy bien. Señorita Coloma, por favor, ayudame con el concepto de diferencia. ¿A qué se refiere la diferencia? Ya. Es la operación que nos permite formar un conjunto en donde, de dos conjuntos, el conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que pertenece al primero, pero no al segundo. Es decir, dados los conjuntos A y B. La diferencia de los conjuntos entre A y B estará formando por todos los elementos a que nos pertenezca a B. El símbolo que se usa para esta operación es el mismo que se usa para la resta o sustracción que el siguiente. Muy bien, listo, gracias. Muy bien. En palabras más sencillas, una diferencia son los elementos, miren, aquí menciona, elementos del conjunto A y que no pertenecen a B. Miren, facilito. En el cual el símbolo es el signo menos, ¿sí? Como podemos observar ahí, es el menos. Así que, por favor, tomen cuenta esa parte y ahí podemos empezar a resolver lo que es la diferencia, ¿sí? Vamos ahora también a observar lo que es la diferencia simétrica, ¿sí? Señorita Concha, por favor, ayudame con el concepto de diferencia simétrica. ¿A qué se refiere, por favor? Vale. Sí, lee, por favor. Es una operación que nos permite formar un conjunto, en donde dos conjuntos. El conjunto resultante es el que tendrá todos los elementos que no sean comunes a ambos conjuntos. Es decir, dados dos conjuntos, A y B, la diferencia simétrica estará formado para todos los elementos no comunes a los conjuntos A y B. El símbolo que se usa para indicar la operación de diferencia simétrica es la siguiente. Ah, creo que es esto, ¿no? Muy bien. Un triángulo. Gracias, señorita Concha. Entonces, miren aquí. Aquí podemos observar, ¿no? En palabras más sencillas. Entonces, la diferencia simétrica es aquella que estará formado, ¿no? Estará formado por todos los elementos no comunes del conjunto A y B. Y en la cual se indica con el símbolo, tenemos un triángulo. Sí, eso significa la diferencia simétrica. Muy bien. Hasta ahí estamos claras, ¿no es cierto? Sí. Vamos ahora a poner en práctica la parte teórica, ¿no? Vamos a aplicar esto con el siguiente ejercicio. Muy bien. El ejercicio aquí me dice lo siguiente. Naturales pares menores de 13 y los números dígitos. Sí. Tenemos aquí dos partes. En la cual primero tenemos que definir los conjuntos. Sí. Primero. Mira aquí. El conjunto A. Verán. Primero para conjuntos yo puedo poner el conjunto A o conjunto B. O puedo poner el conjunto P o conjunto Q. La denotación es un factor importante, pero usted puede nombrarle a cada conjunto como se desee. Díganme ustedes, ¿le ponemos como conjunto A o conjunto B o le damos otro nombre a los conjuntos? Díganme ustedes. Seguimos trabajando con el conjunto A y B. Perdón. Conjunto A y B. Listo. No hay problema. Seguimos con el conjunto A y B. Sí. El conjunto A es igual. Vamos aquí a ubicar las cantidades. Sí. En el cual. El conjunto A. Ya. El conjunto A va a ser referencia a la primera parte. ¿Cuáles son los números naturales pares menores de 13? ¿Cuáles serán? ¿Qué me dicen? A ver. Recordemos. ¿Qué son? Ya. Pero a ver. Recordemos. ¿Qué son los números naturales? ¿Quién se acuerda? Creo que son todos los números. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Ya nos olvidamos? A ver. Los que tienen un solo dígito. No. Esos son los dígitos. Los dígitos se mantienen como solo dígito. Pero vamos a ver aquí que son naturales. ¿Se acuerdan que cuando empezó el año hicimos un cuadro, un mapa, mental, en el cual le explicaba qué son naturales, qué son dígitos, qué son números racionales, qué son enteros, qué son reales. ¿Se acuerdan? Dicen. Te escucho. Son del 0 al infinito. Perfecto. Qué bien. Bien. Está para que checamos. Muy bien. Los naturales se refieren o se componen desde el número, desde el 1 hasta el infinito. Sí. Es decir, aquí me dicen naturales pares menores que 13. Entonces, los pares, ¿cuáles serían? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. ¿El 14 será? No, porque ya se pasa del 13. Correcto. Qué bien. Listo. Entonces, miren. Los naturales pares menores que 13 son el 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Con esa información, vamos ahora a definir el conjunto B. ¿Sí? El conjunto B. El conjunto B dice lo siguiente. El conjunto B está conformado por los elementos. ¿Cuáles son los números dígitos? Del 0 a 9. Perfecto. Eso sí. Los dígitos se componen de un solo elemento. Es decir, los que van desde el 0 hasta el número 9. Sí. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería el 10. Dígito. ¿Qué me dices? Porque ya son, ahí están los dígitos ya. Perfecto. El 10 ya no se compone como un número dígito. Muy bien. Tomen cuantos apartados. Voy a pasar el año ya. Muy bien. Listas. Ahora sí. Me pide el ejercicio identificar la diferencia y la diferencia simétrica del conjunto A y conjunto B. Muy bien. Entonces, para eso voy a definir aquí. Miren. A unión, perdón. A diferencia del conjunto B. ¿Sí? La diferencia, que es igual. Aquí va a ser lo siguiente. Miren. La diferencia, todavía tenemos que hallar la diferencia del conjunto A y B. ¿Sí? Para lo cual, primero recomendable, vamos a graficar en diagramas de B. ¿Sí? Y también vamos a colocar aquí, ¿qué más nos toca sacar aquí? A diferencia simétrica del conjunto B. ¿Sí? Vamos a hallar esos dos cantidades o valores. Muy bien. Listo. Le voy a dejar así vacío para primero graficar y luego encontrar la solución a los conjuntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para yo poder ubicar la solución a los conjuntos, vamos primeramente a dibujar los diagramas. ¿Sí? Mira acá, primero. A ver. Voy a dibujar aquí mi primer diagrama, ¿no? Muy bien. Listo. Listo. Este va a ser un diagrama, ¿no? Primer diagrama. Y aquí voy a formar el segundo diagrama. ¿Sí? El segundo diagrama. Listo. Mira acá. Ya. Acá del diagrama voy a identificar, voy a poner títulos. ¿Sí? Primero. Aquí le voy a llamar a diferencia de B. Ese va a ser el primer diagrama, el título, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál sería? ¿Qué me dice? Esa de aquí. ¿Qué significa el triángulo? Diferencia. Diferencia. Ya, a ver. El menos significa diferencia, ¿no? Y el triángulo significa diferencia. Diferencia simétrica. Correcto. Tomen en cuenta, verán, que son dos operaciones diferentes, ¿no? Sí. Aquí podemos observar que el uno es diferencia y el segundo es diferencia simétrica. Sí. Muy bien. Antes de graficar, vamos a identificar los números o los elementos que son comunes. ¿Cuáles son comunes entre A y B? ¿Cuáles serán comunes? ¿Cuáles se repiten en el conjunto A y conjunto B? El 2. Ya, perfecto. El 2, ¿cuál más? El 4. Perfecto. El 4. El 6. El 6. El 6, muy bien. Y el 8. Correcto. Miren. Esos son los elementos comunes. Es decir, miren, entre A y B se repite el 2, 4, 6 y 8. En A, ¿qué me sobra? El 10 y el 12. Y en B, ¿qué me sobra? El 0, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Muy bien. Como ya tenemos identificados aquí los valores que son comunes, como yo tengo elementos comunes, voy a graficar el siguiente dibujo o diagrama. Mira acá. Voy a hacer diagramas de Venn. Mira. Este va a ser un diagrama de Venn. Y aquí voy a dibujar otro diagrama de Venn. Mira. ¿Sí? De igual manera acá. El mismo gráfico, ¿no? Sí, el mismo gráfico. Un diagrama de Venn. Y aquí dibujo el otro diagrama de Venn. Miren. ¿Sí? Muy bien. Listas. Aquí vamos a ubicar los valores. Muy bien. ¿Qué valores son comunes entre A y B? ¿Cuáles serían comunes? Dos, cuatro, seis y el ocho. Ya, perfecto. Entonces, muy bien. Aquí, el primer conjunto va a ser el conjunto A y aquí va a ser el conjunto B. Siempre ponemos nombres, ¿no? Igual aquí, conjunto A. Igual aquí, conjunto B. ¿Sí? Muy bien. ¿En los cuales? Los comunes son... Miren, aquí, como es intersección, voy a poner aquí el comunes, que son el dos, el cuatro, el seis y el ocho. Tomen en cuenta que el diagrama, miren, aquí es los elementos que se repiten entre A y B. Acá lo mismo. Dos, cuatro, el seis y el ocho. Miren. Listos. En el conjunto A, ¿qué valores tengo sobrantes? El diez y doce. Perfecto. Colocamos el diez y aquí también colocamos el doce. Aquí también, ¿no? El diez y el doce. En el conjunto B, ¿qué valores tengo sobrantes? Cero, uno, tres, cinco, siete y nueve. Listo. Muy bien. Cero, uno, tres, cinco, siete y nueve. Muy bien. Igual aquí, miren. Cero, uno, tres, cinco, siete y nueve. Miren. Para los dos diagramas va colocado las mismas cantidades. ¿Sí? Ahí está, miren, mi manera gráfica de los diagramas. Aquí viene la diferencia, ¿no? Sí. Aquí viene la diferencia. En la cual van los valores. Tengo que yo pintar el conjunto, ¿no? Muy bien. Vamos a pintar el conjunto que me corresponde. Muy bien. Mira acá. Volvemos a analizar la diferencia. ¿Qué elementos pinto en la diferencia o selecciono? ¿Cuáles serán? Los elementos de A que no pertenezcan a B. Ya, los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Muy bien. Correcto. Entonces, miren, voy a pintar simplemente los elementos de A en la diferencia. Es decir, mi solución y la diferencia va a ser solo el conjunto A. Eso me dicen, ¿no? Solo el conjunto A, nada más. Y no los elementos de B. Es lo que me dicen, ¿no? Entonces, miren, yo voy a pintar aquí el conjunto A. Yo hago así leitos porque no puedo pintar de manera sombrera, ¿no? Ustedes como tienen en la casa pinturas, pueden pintar, ¿no? Miren. Entonces, mi solución ha sido la diferencia de conjunto A y B. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál será? El 10 y el 12. Perfecto. 10 y 12. Muy bien. Mire, ojo en esa parte. La diferencia de conjuntos es igual a los elementos del conjunto A y no los demás conjuntos. Solo lo de A. En este caso, en A tengo el 10 y el 12. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo obtener la diferencia de conjuntos de A menos B? ¿Estamos claros, no? ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a obtener esta operación. ¿Qué significa el triángulo? Diferencia simétrica. Perfecto. Entonces, la diferencia simétrica, ¿a qué hace referencia o qué elementos debo yo pintar o seleccionar o escoger? Los elementos que no sean comunes ambos conjuntos. Perfecto. Los elementos que no son comunes. Como les decía, la diferencia simétrica es una operación inversa a la intersección. ¿Se acuerdan que en la intersección yo pintaba estos elementos, los comunes, no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, la diferencia simétrica va a ser una operación inversa a esto. Va a ser inversa. Es decir, voy a pintar o elegir los elementos que sean no comunes. Es decir, miren, estos elementos, ¿no? Esta va a ser la diferencia simétrica. Muy bien. Listo. Esta va a ser la diferencia simétrica. Igual, ¿no? Los elementos comunes. Los elementos no comunes, perdón. Muy bien. Entonces, mi solución, ¿cuál será? El 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10. Listo. Entonces, miren. La diferencia simétrica del conjunto A y B es igual a 0. 1, 2, perdón, no el 2, ¿no? Sería el 0, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Cuál más? El 10 y 12. Y el 12. Perfecto, señorita. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos prácticamente la solución de los conjuntos. ¿Sí? Entonces, miren acá. De manera resumida. A ver, la diferencia de conjuntos se basa en base a lo que es solo los elementos del conjunto A. Y la diferencia simétrica está basada en los elementos no comunes del conjunto A y conjunto B. Y para ello, primero, en mi recomendación, ¿no? Primero es recomendable graficar, ¿sí? Para poner, obtener la solución de manera directa. Miren. Y así obtenemos la solución al ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me hagan entender hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acerca del tema? Sí, estamos claros, ¿no? Sí. Ya. A ver. Entonces, una pequeña petición. Por favor, me gustaría que revise bien la clase del día viernes acerca de la unión-intersección. El día de hoy trabajamos lo que es la diferencia y la diferencia simétrica. Y el día miércoles vamos a trabajar los conjuntos en base a estas cuatro operaciones. Vamos a hacerlo de manera resumida. Para que tenga una idea más clara y mejor, ¿no? De acerca de lo que son operaciones de conjuntos. Hasta ahí, señorita, ¿alguna pregunta, alguna inquietud o sugerencia acerca de la clase?